Canon 2322-1 Que sin ser sacerdote. N1, ha simulado la celebración de la misa o escuchado una confesión sacramental, por lo que contrae una excomunión especialmente reservada a la sede apostólica. Además, si es laico, se le prive de su pensión o de su cargo, en caso de que tenga alguna en la iglesia, y que se le impongan otras penas según la gravedad de su falta, si es un escribano, que sea depuesto. N2, si ha usurpado otras funciones sacerdotales, que el ordinario lo castigue según la gravedad de su falta.